¿Qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a un vídeo de New World, acá su servidor Apo y esta vez les vengo con una guía para que puedan subir su profesión de armamento de 0 hasta nivel 100 de una manera rápida, adicional a eso unas informaciones para lo que va a ser de nivel 100 en adelante. En mis últimos vídeos he tenido unos comentarios de algunos usuarios que me indican que hay ciertas confusiones si estoy mostrando el gameplay del juego en inglés pero estoy hablando de los materiales en español, así que de ahora en adelante todos mis vídeos van a tener el gameplay en español latinoamericano pero les recuerdo que existen diferencias entre el español latinoamericano y el español de España, igualmente trataré de mostrar todo con imágenes para evitar confusiones. Ok, entonces vamos con lo que requerimos para llegar de 0 hasta nivel 50, para ello vamos a necesitar una estación de equipamiento de nivel 2 y el item que les voy a recomendar a craftear van a ser las camisas de lino. ¿Por qué las camisas de lino? Porque el ingrediente principal o en su mayoría que tenemos que recolectar va a ser las telas de lino y esta proviene del material de la fibra. Abajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link donde muestro cuáles son mis zonas preferidas de farmeo para la fibra y que a su vez también pueden conseguir cueros de los animales cercanos. Como material secundario que nos va a pedir van a ser los cueros burdo o los cueros gruesos y el otro material secundario van a ser los lingotes de hierro. Lo bueno de esta receta es que el lingote de hierro solamente va a requerir uno, por lo tanto la cantidad de minas de hierro que hay que conseguir son menores y sobre todo porque este es el ingrediente que es un poquitito más tardado de recolectar. Ok, entonces ¿cuántas necesitamos para llegar hasta nivel 50? Ya les voy a dar el número. Para llegar de 0 a 50 requerimos craftear 27 camisas de lino. Estas representan en su total 594 telas de lino que son 2376 fibras. Por el lado de los cueros son 324 cueros burdos que representan 1296 pellejos crudos o cueros crudos. Y para los lingotes de hierro son 27 que su total serían 108 minas de hierro. Luego de que recolectamos todos estos materiales nos vamos a una estación de equipamiento de nivel 2, los crafteamos y ya con eso llegamos a nivel 50. Ahora para lo que va a ser de subir de nivel 50 hasta nivel 100 se pone un poquito más complejo porque tenemos varias opciones. Lo primero es seguir haciendo camisas de lino pero ahora la cantidad que hay que hacer es muchísimo más grande. Tengo por allí un número de más o menos 200 o un poquito más de 200 y eso es un total de casi 18 mil fibras y 10 mil cueros. La verdad me parece demasiado y no me parece tan ventajoso hacerlas porque la segunda opción y que es la que les voy a recomendar y la que yo usé tiene más beneficios y ya les voy a decir cuáles son. Primero vámonos a la segunda opción. La segunda opción para mí fueron crear ítems de grado 3 o de tier 3 y estos van a ser los guantes de satén y los guantes de cuero grueso o cuero resistente. Dependiendo del tipo de español que estén utilizando. ¿Y por qué estos dos? Porque para los guantes de satén el ingrediente principal que me piden van a ser telas de satén que son ya telas de nivel tier 3. Y estas se consiguen refinando las telas de lino junto con el material de tejido en cruz que es el material de refinamiento. Y con eso conseguimos las telas de satén. Para lo que van a ser los ingredientes secundarios nuevamente podemos usar el cuero burdo y el lingote de hierro. Para el lingote de hierro otra vez es un solo lingote de hierro lo cual es bien ventajoso. Y para lo que va a ser el guante de cuero arrugado o de cuero resistente ahora me va a pedir el cuero arrugado. Este se obtiene mediante la refinación de los cueros burdos junto con el curado. Para material secundario vamos a poder utilizar el lino que es de tier 2 y nuevamente el lingote de hierro de tier 1. Y recuerda si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, deja un like, comparte con tus amigos y activa la campanita para que sea notificado cuando vuelva a subir un nuevo video. Ahora sí, ¿qué cantidad de estos requerimos para llegar desde nivel 50 hasta nivel 100? Bien, para ello vamos a requerir 160 guantes de satén y 160 guantes de cuero arrugado. Ok, para los guantes de satén, ¿a qué equivale esto? Serían 640 telas de satén que a su vez son 2560 telas de lino más 640 tejidos en cruz. ¿Y cuánto equivalen estas telas de lino? Serían 10.240 fibras. Para lo que van a ser, o el lado del cuero burdo, van a ser 640 cuero burdos que equivalen a 2560 pellejos crudos. Y para los lingotes de hierro van a ser 160 lingotes de hierro que equivalen a 640 minas de hierro. Ahora, nos pasamos para el lado de los guantes de cuero arrugado. Ok, para los guantes de cuero arrugado se requieren 640 cueros arrugados, que representan 2560 cueros burdos más 640 curados. Y estos cueros burdos representan 10.240 pellejos crudos. Y para el lado del lino serían 640 linos que son 2560 fibras. Y para los lingotes de hierro nuevamente son 160 lingotes de hierro que equivalen a 640 minas de hierro. Quisiera aclarar, estos números que les estoy presentando son solo de referencia. No necesariamente hay que hacer 160 de cada uno de los tipos de guantes. En realidad podemos hacer uno más que del otro de acuerdo al material que sea más fácil para nosotros farmear. Incluso en mi caso yo termino haciendo muchos más guantes de satén porque era más fácil para mí conseguir la fibra en cantidades y además de eso tenía suficiente tejido en cruz. Y de no tenerlos, pues hubiese transformado otros materiales de refinamiento a tejido en cruz. También he de recordarles que como vamos a estar haciendo estos ítems en gran cantidad, de seguro los vamos a terminar desarmando. Y al desarmarlos vamos a recibir de vuelta entre 1 a 2 del ingrediente principal, tanto sea cuero arrugado o tela de satén. Esto nos va a ayudar mucho a completar la cantidad total requerida para llegar hasta nivel 100. Y el beneficio de craftear o de crear estos ítems de tier 3 es que al crear el cuero arrugado o la tela de satén vamos a aumentar en mayor parte o en gran cantidad la experiencia que vamos a recibir para nuestros oficios de refinamiento, los cuales van a ser el curtido y el tejido. Esto nos va a habilitar poder crear materiales de un grado o un tier más alto. Ahora, lo que es de nivel 100 y adelante hasta llegar al 200, pues por la misma razón que utilicé los ítems de tier 3, voy a utilizar ahora los ítems de tier 4. En este caso voy a utilizar los guantes de seda. Todavía no lo he subido, pero estoy seguro que esta es la ruta que yo voy a seguir. Y lo bueno es que nuevamente me permite usar cueros burdos y lingotes de hierro como materiales secundarios. Esto para poder seguir aumentando también mis profesiones de refinamiento. El número exacto de la cantidad de materiales que requieren no lo tengo, pero les digo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que se necesitó del 50 al 100. También seguro hay gente que ya llegó a ello, pero es algo que está o que Amazon lo pensó para que lo fuéramos consiguiendo a largo plazo. Y bueno, eso es todo lo que les traigo a ustedes para esta guía. Espero que les sea de mucha utilidad y ya los veo en un próximo video. Gracias.